Buenos días, Antonio. Gracias por permitirme conversar contigo esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Erijo. Encantado de saludarte y, por supuesto, honrado de estar aquí contigo y toda tu audiencia. Un placer para mí también, Antonio. Bueno, Antonio, quise contactarte porque sé que tú eres de los que ha propuesto. No es nuevo, es algo que ya incluso en algún momento conversamos. Hace un buen tiempo conversamos sobre esto. Pero fíjate, cada día se hace más presente o más latente la opción, ¿por qué no?, de pensar en una dolarización en Venezuela. ¿Es factible, te pregunto para comenzar, Antonio? ¿Es factible la dolarización como tal en Venezuela? Bueno, Sergio, ya no es que es factible, es que es obligatorio. O sea, ya no hay otra opción. El que venga aquí a presentarse con otra opción es un redomado embustero. El Bolívar es el instrumento de un Estado que ya no existe. Es el instrumento monetario de un Estado que quebró, de un Estado inexistente. Recuerda que el Estado venezolano, tal y como lo conocíamos, era consecuencia de la renta petrolera. Y en Venezuela ocurrió un cataclismo, como diría Uclar Pietri. Es decir, el Estado venezolano se vino abajo y todo lo accesorio sigue a lo principal. El Estado venezolano está desmantelado. Y, por supuesto, al estar desmantelado, el instrumento monetario de ese Estado, de ese Estado muy débil, por supuesto ya no funciona. Mira, Sergio, para ti y para todos los que están, además, son venezolanos de la diáspora. Cuando tú vas en la carretera de San Felipe a cualquiera de las zonas que están allí, a Cocorote, ahí es que iba a decir, tú vas a comprar una mano de cambur y te la venden en dólares. Claro. Es decir, ya hubo un proceso de dolarización caótico, informal, pero ¿quién es el que padece la devaluación de la semana pasada? La administración pública venezolana. Es decir, los servicios públicos indispensables del país. Es decir, las tres cosas que debería estar prestando el Estado por el Estado aquí en Venezuela. Fue un Estado tan caótico, tan que no viene de ahorita, que viene de hace muchos años, un Estado que implosiona por su inmenso tamaño y que en vez de haber sido corregido con el inicio de Hugo Chávez en el año 2000, pues lo que terminó fue más bien creciendo y haciendo más inviable. Entonces ese Estado venezolano que conocimos ya no existe ni va a volver a existir, porque imagínate tú, nada más les voy a dar esta cifra entre 1930, eso lo tengo aquí anotadito, entre 1930 y el 2010, la población se incrementó siete veces. Ok, para que tengan eso, siete veces entre 1930 y el año 2010, pero el gasto público se incrementó 130 mil por ciento. Este yo lo que quiero es la dimensión en que creció el Estado y los venezolanos fuimos más ricos. No, entonces fuimos fuimos inyectando y haciendo crecer a un Estado que en algún momento iba a implosionar por la demagogia, Sergio, y el populismo que arropó a Venezuela. Entonces el Bolívar es que la consecuencia de un Estado fallido. Fíjate que hay cosas. Hoy está hoy se cumple un aniversario de la nacionalización de la industria petrolera. Hoy es un día importante, pero yo creo que ese es uno de los más graves errores de nuestra historia. Y el propio Carlos Andrés Pérez pudo comenzar con el proyecto de Petrodelta la apertura en el segundo gobierno. Es decir, él ya sabía que tener un monopolio siempre es malo. Es decir, el monopolio le hizo muy mal a Venezuela. Es decir, lo que hizo fue más grande al Estado. Y fíjate que entre 1974, fíjate el modelo económico que se inaugura en 1943 con la ley de hidrocarburos al modelo que tuvimos en 1973, tuvimos la inflación más baja del continente con la moneda más fuerte del continente. Y era porque porque los ingresos se manejaban y los y el gasto público era más o menos parejo. Sin embargo, sin embargo, después de la nacionalización, lo que hicimos fue convertirnos en algo mucho más grande. Y el Estado lo que hizo fue colapsar cinco años después, cinco, apenas cinco, cinco años después. Ya el Bolívar se estaba devaluando en 1983. Ahora, por qué pierde el Bolívar? Ahora, fíjate, esto es otra cosa que es muy importante. Aquí hay algo que se llama el gasto público. Sergio, el gasto público es esa chequera interminable del Estado venezolano que cuando a ti se te caen los ingresos de tu casa. Y yo quiero poner un ejemplo y Dios te protege a ti y a tu familia. Pero el si a ti se te cae en tu casa el 95 por ciento de tus ingresos. Qué crees tú que debes hacer? Recortar el 95 por ciento de tus gastos. Por supuesto. Bueno, el Estado venezolano no hizo eso y no lo hace desde 1983. Y por supuesto que en estos últimos 22 años la cosa fue peor. Porque la gente salió corriendo de aquí porque el Estado se vino abajo y se vino abajo. ¿Por qué? Porque el gasto público fue tan grande, tan desmesurado, que cayeron los ingresos. Pero resulta ser que el Estado, de manera sumamente irresponsable, lo que hizo fue prender la maquinita del Banco Central. Imagínate tú que tú le digas a tu esposa. Se nos cayeron, se nos cayó el 95 por ciento de los ingresos. Pero no te preocupes, mejor prende ahí la impresora que vamos a imprimir el Sergio Dólar. Entonces con el Sergio Dólar tú vas a ir para el supermercado. Por supuesto no te lo van a aceptar en ninguna parte. Y eso se convierte en dinero falso, en dinero que no tiene respaldo. Entonces así de manera muy sencilla, pedagógica, evidentemente no es la manera más técnica de explicarlo, pero es la manera más pedagógica. Entonces el Bolívar se convirtió en la sábana para quitarle al país, fíjate esto, para quitarte a ti, a mí y a todos nuestra capacidad adquisitiva para pagar el gasto público. Es decir, no se recortaban el gasto público, sino imprimían la maquinita del Banco Central para cubrir ese gasto. Ahora, eso es lo que pasa con el Bolívar. Entonces el Bolívar ya no existe en Venezuela. Ahora, por supuesto, fíjate lo que ocurrió la semana pasada. Es un horror con nada más con pagar un bono a los maestros. Fíjate, no hay creo que no hay ninguna organización política en Venezuela que y en eso si quiero van a van a gloriarme, que defienda más a los maestros que el lápiz de la educación. Nosotros creemos que el único camino para rescatar a Venezuela es con la educación y con los maestros. Ah, pero ya va. Usted sabe qué fue lo que pasó cuando yo vi que habían aprobado tan rápido. Ese pago del bono a los maestros, yo dije van a prender la maquinita del Banco Central. ¿Y qué fue lo que pasó? Prendieron la maquinita del Banco Central y lo que usted ganaba hace dos meses atrás, que eran 15 dólares, hoy los vuelve a ganar otra vez. ¿Por qué? Porque pagaron el bono con dinero inorganizado. Claro, claro. Y por eso, pues por supuesto, no se ve como tal el incremento. Ahora te consulto, Antonio. Si esto ya es una realidad en Venezuela, el tema de la dolarización, como bien comentas, ¿no? Si hoy día, en vez de que fuera el bolívar la moneda circulante en el país y fuera el dólar, ¿la situación sería distinta? Completamente. Y déjame decirte por qué. Primero, porque la libre circulación del dólar haría, y por el Estado y de manera formal, hubiese sido uno, un incremento importante, real, a la capacidad de los pensionados y los jubilados, a los maestros, a los policías y a los médicos. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Es decir, que los servicios públicos del Estado pudieran haber comenzado en un proceso de evolución. Eso que comenzaron a decir Venezuela se arregló. No, 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 no es que se arregló. Es que dejaron que el dólar circulara y todo lo que es la inversión no pública del país comenzó a despertar espontáneamente. Porque lo que hay que dejar es que exista una economía libre. Eso es lo más importante. El que quiera venir aquí otra vez a decir que el Estado va a controlar, eso es mentira. Eso es falso. Ya el Estado venezolano dejó de existir, Sergio. Y eso es lo más importante que entendamos. ¿Por qué? Porque se alimentaba de un ingreso petrolero que ya no existe. Y es muy difícil rescatarlo por todos los adelantos científicos y tecnológicos. Mira, yo invito a los que nos están escuchando a que además se conecten y busquen mucho más información de lo que decía Arturo Ullar Pietri. En tantos años en Venezuela y no es que era evidente, era evidente lo que venía, pero no lo escuchamos. Entonces resulta que agarramos el Bolívar como una suerte de cliché, como que si fuese el arpa de Juan Vicente Torrealba o las maracas de Reinaldo Arma. Eso no es, eso no forma parte de nuestra nacionalidad. Además, es una falta de respeto al libertador. Seguir llamando a una moneda devaluada el nombre de Simón Bolívar. Entonces, ¿qué? Y eso lo dijo Reni Atolín en el 78, te podrás imaginar. Entonces, por eso te digo que lo que tenemos es que cambiar nuestra mentalidad. Yo creo que en Venezuela hace falta un cambio psicológico, además. Que ojo, que se está dando. Porque ahora todo el mundo aquí está claro que está dentro de la misión Gómez. El que no trabaja, no come. Es la única misión que funciona. Y de resto, el Estado tiene que ser un Estado mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque no tiene ingresos para ser más grande. Tiene que abrir las inmensas oportunidades. Tiene que abrirlas. Las oportunidades de una economía abierta. Independientemente del que esté. Esto no es un problema de nombre. Esto es un problema de idea. Porque si imagínate tú, si sustituimos al que está por el que manejó monómeros, la cosa va a ser peor. Entremos a buscar algo nuevo, distinto. Y que nos hable con la verdad. Antes que hablamos en el tema político como tal, Antonio. Sabemos que en estos momentos esto no se va a dar. Es decir, es un planteamiento de dolarizar como tal la economía. Es decir, no hay que parar. Decir, ok, ya no lo vamos a regir por el Bolívar. Vamos a regirnos por lo que pasa en el dólar en el mundo. Un poco similar a lo que ocurre en Ecuador. Te consulto. Eso no va a ocurrir porque creo que sería como una cuestión hasta de orgullo, ¿no? Por parte de que, mira, vamos al país donde nació Bolívar, vamos a eliminar a Bolívar. No, eso no se puede dar. ¿Me explico? Bueno, claro, yo más bien le aconsejaría y le diría no se siga manchando el nombre del Bolívar si usted es realmente bolivariano. El nombre de Bolívar se está manchando con una moneda devaluada y que no vale absolutamente nada. Más bien debería ser la persona. Yo soy bolivariano, Sergio. Yo soy admirador de la obra del Libertador, que tenemos que rescatarla. Pero yo sería uno de los primeros en decir el nombre de Bolívar tiene que estar en los mejores altares del país, en los mejores nombres. No es una moneda devaluada que ha servido para quitarle el poder adquisitivo a la gente. Fíjate, otro ejemplo de lo que se ha hecho con el Bolívar, por ejemplo, tiene que ver con los pensionados. Tú simplemente sacas la cuenta de lo que una persona cotizó durante años al Seguro Social en Venezuela y lo que hoy recibe por una pensión a bueno, estamos hablando de la estafa más grande de la historia de Venezuela y de muchas partes del mundo, porque cuando tú aportas algo, cuánto aportas de tus 100? En vez de aportar eso, Sergio, que tú ganabas hace un tiempo y que yo también aporté al Seguro Social en Venezuela, lo hubiésemos aportado y todo lo que nos están viendo, lo hubiesen aportado a una cuenta del Bank of America o del Citibank o de cualquiera de los bancos americanos. ¿Cuánto crees tú que tendría? Es decir, si hubieses invertido en un fondo de inversión privado o en un fondo de pensiones privado, ¿cuánto tendrías? Esa es una pregunta clave. Usted puede ser comunista, ateo, religioso. Usted puede ser lo que quiera. Usted puede ser independiente, pero simplemente respóndame esa pregunta. ¿Qué le conviene a usted más? Si usted cotizó con su trabajo en el año 1984 y usted cotizaba el Seguro Social y créame que cotizaba más de 20 dólares mensuales. Ahora, ¿usted está recibiendo una pensión de acuerdo a lo que usted cotizó? No. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Venezuela le quitó el poder adquisitivo a la gente. Y eso es una de las cosas más graves. Una de las cosas más graves, nosotros estamos estudiando y lo vamos a hacer porque hay cosas que son de Estado y otras cosas que son de gobierno. Y estos temas son temas de Estado que van más allá del gobierno que esté en el momento en el poder. Entonces, el problema es que el Estado venezolano tiene una inmensa deuda con los pensionados y jubilados del Seguro Social. ¿Por qué? Porque no les pagamos. O sea, los engañamos. El Estado lo engañó. Claro. El Estado venezolano engañó a todos los pensionados y jubilados de Venezuela. ¿Cuánto? La pregunta es, ¿cuánto cotizó usted? Y si es proporcional la pensión que usted está recibiendo a lo que usted cotizó. ¿Es proporcional? No, no lo es. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Venezuela decidió imprimir billetes para pagar una cosa, un gasto público que el gobierno no se atrevía a recortar por falta de poder político, por problema, por el problema que sea, Sergio, por el problema que sea. Entonces, ¿a qué estamos hoy? Nuevamente, a que hagamos reformas fuertes, serias en el Estado venezolano, que es fundamental. ¿Qué recomendación le harías tú, Antonio? Conversamos, amigos, con Antonio Acardi, presidente de la Alianza Lápiz. ¿Qué recomendación le harías tú a la actual administración para hacer algún cambio favorable? Porque no hemos visto cambios. O sea, lo que hemos visto hasta ahora, luego incluso de lo que fue la devaluación de la semana pasada, hemos visto ahora esta persecución que hay por la superintendencia Zunde de desplegar fiscales en los comercios. No sé, eso es lo que hasta ahora por lo menos he podido apreciar. Que, bueno, al final está bien porque de alguna manera, bueno, hay que proteger al consumidor. Pero, ¿qué recomendación le harías tú y que realmente pueda ser escuchada en estos momentos? Bueno, yo creo que actuar con sentido común. Eso yo lo que creo que, bueno, que es el menos común de los sentidos. Pero la verdad es que lo primero que haría, primero es ejercer una de las tesis que nosotros hemos venido planteando, Sergio, y te lo planteo aquí hoy, que es la tesis del gobierno abierto. O sea, el país tiene que tener... Y me decía, ay, Gary, pero ¿cómo se te ocurre a ti que estos van a abrir... No, yo estoy diciendo lo que debería ser. Y es la tesis del gobierno abierto. Es decir, a través de una página web, tú deberías saber, ah, es que nos están sancionando, no tenemos recursos. Ajá, pero diga cuánto le queda en tesorería. Es decir, lo primero que haría yo es tener las cuentas de la República abiertas para saber cuánto tiene usted en el bolsillo. Porque fíjate una cosa que ocurrió aquí. Aquí los maestros salieron a pedir lo que ocurrió, que fue un verdadero desastre de administración pública. Porque fíjate, ¿cómo el ministro de Educación ordena un aumento de salario sin tener la disponibilidad presupuestaria para todas las incidencias que dependen de eso? Esa es la primera cosa. Entonces, por supuesto, la alianza del lápiz que pidió, la destitución del director de la ONAPRO y el tesorero nacional, porque no hay presupuesto. Pero voy a volver al deber ser. ¿Qué le recomendaría? Uno, gobierno abierto para que la gente sepa cuánto tienen las cuentas de la República. Porque aquí ni el gobierno, ni la oposición con los bienes en el exterior, nadie rinde cuentas en Venezuela. Aquí nadie tiene cuentas abiertas, nadie. Pero es que nadie, nadie. Es decir, ni el gobierno aquí, ni los cuentas de los activos de Venezuela en el exterior, tampoco nadie rinde cuentas porque aquí todo es opaco. Porque eso, vuelvo y te repito, es un problema cultural. Entonces, uno, acabar con la opacidad. Segundo, hay que adoptar el dólar como moneda. Aquí hay que reformar la constitución. La constitución está perfecta. Lo que hay que decir, bueno, la moneda de puertos oficiales es el bolívar, pero aquí todo está calculado en dólar. Con eso se va, se para la inflación y se detiene la inflación. Se le pega un frenazo a la inflación. Le damos, además, más certidumbre a la inversión. Entonces resulta que también vamos a parar, porque hay que parar también aquí el alto costo de la vida en dólares que está subiendo también permanentemente. Ahora, ¿cómo lo paras? Aumentando la oferta en el mercado de productos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo controlar la cesta básica alimentaria, Sergio? Uno, aumentar la producción en el campo venezolano. Para eso necesitas que, ah, que se levanten las sanciones. Sí, para eso se necesita. Eso quiere decir, inmediatamente va a venir ese comentario. Ay, que las sanciones están impuestas y no se va a poder hacer nada. Sí, está bien. Eso genera muchos, muchos obstáculos. Eso es cierto. O sea, aquí hay que hablar con la verdad, con objetividad. Pero no es el fondo del problema. Es un problema de forma, pero aquí hay un problema de fondo y que lo venimos arrastrando hace muchos años en Venezuela. Recuerda que el chavismo no llegó porque aquí estábamos en Suiza, Sergio. Entonces, por supuesto que el desastre fue peor, ya lo creo. Pero aquí hay un problema de fondo que tenemos que trabajar. Entonces, uno, hay que levantar la producción en el campo. Eso se hace con educación, Sergio. No hay programa en el mundo de reforma agraria que no te incluya por este el tema educativo como factor fundamental para el crecimiento. Esto es importante. No hay crecimiento económico si no hay educación. Porque fíjate lo que nos pasó a nosotros, Sergio. Fíjate, te lo voy a explicar muy rápido. Aquí teníamos un campo lleno de analfabetas, sin educación, sin preparación. Llegó el Estado petrolero. Se hizo un gran esfuerzo en crear un sistema educativo importante en Venezuela. Pero eso se quedó corto y resulta ser que ese trabajador del campo que no tenía herramientas ni tenía nada, pues resulta ser que se vino a la ciudad buscando futuro para sus hijos y donde y la ciudad tampoco los recibió. Y se crearon todos estos cinturones de sectores populares alrededor de Caracas y de todas las ciudades importantes de Venezuela, porque era la migración del campo hacia la ciudad. Ese trabajador del campo nunca recibe educación y cuando llegó a la ciudad tampoco la recibió. Entonces, y hoy, ¿quién es? Bueno, sus hijos y sus nietos están migrando y están pasando por la selva del Darién. Es decir, que los venezolanos tenemos muchos años ya migrando primero del campo hacia la ciudad y después de la ciudad y de todo este modelo que fracasa, ahora migran hacia otros países. Entonces, ese es otro de los grandes problemas de Venezuela por la concepción de Estado que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Un Estado pequeño, bien llevado. Entonces, esta es la ultraderecha, no ninguna ultraderecha. Esto es el sentido común. ¿Qué tengo que hacer? Uno, reactivar la industria petrolera venezolana. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo la reactivo? Con empresas transnacionales. Y además creando las condiciones para que las empresas transnacionales vengan. Porque no solamente es que me levanten las sanciones, es que tengo que darles condiciones de estabilidad. Ah, que tienen que ver que las zonas económicas especiales, maravilloso. Pero yo incluiría ahí una figura extraordinaria que está en nuestra legislación que se llaman los contratos de estabilidad tributaria. Y tú sabes qué significa eso, que yo llego a un pacto contigo y te digo, Sergio, tráete ese millón de dólares que tienes en el City Bank allá en Miami, te lo traes para acá para Venezuela, pero yo no te voy a cambiar los impuestos en los próximos 10 años. Ah, bueno, tengo que darte condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos malaconducta como país, porque aquí comenzamos a expropiar porque creíamos que el petróleo era la falda de Yolanda Moreno y que tenía que ponerse porque era algo del folclore y de los símbolos nacionales. Eso es mentira. Eso es otra demagogia más. El petróleo es un negocio y es un negocio que hoy necesita socios otra vez transnacionales para volverlo a reflotar. Y tercero importante que el Estado se dedique a tres áreas fundamentales. ¿A qué tenemos que dedicarnos? A la educación, a la salud y a la seguridad. Tres cosas. Y el resto, sector privado, sin problema. Entonces, con eso tenemos un gasto público que cada vez va a ser más eficiente, dedicado a lo que tiene que hacerse y con un Estado que preste los servicios que tiene que prestar. La seguridad social, vamos a abrirlo también al sector privado y hagamos lo que muchos fondos europeos hacen. Si no se vive la gente mejor en Europa o en otras partes. Antonio, debo ir ya casi concluyendo, pero sabemos que esto que planteas o esto que propones y que lo colocas allí, esto no lo va a adoptar nunca esta actual administración. En Venezuela se habla mucho de unas primarias, de la oposición, todo esto. Yo no sé si hay ahí dentro del planteamiento que tendría algún representante de la oposición, lo pensaría, algo así como lo que tú estás pensando o como lo que tú estás planteando, que no es algo nuevo tampoco, insisto. Pero bueno, pero es un planteamiento. La primera conversación contigo fue hace cinco años, Sergio, que dijimos. Así es. Y hablamos de esto hace cinco años. Hablamos de este tema hace cinco años. Imagínate tú. Ahora, Antonio, tú estás buscando algún tipo de, o sea, por ejemplo, estás pensando en participar en esas primarias en la oposición. Mira, Sergio, las primarias, eso es otra cosa que también tenemos que hablar con la verdad. Las primarias son entre personas que comparten una misma idea tanto de país como de estrategia política. Yo no he visto en el G4, sino bueno, ya el desastre que vimos como número, lo mismo que hizo con Silvio. Entonces nosotros no nos podemos. Yo creo que mira el último número que tiene el país. Te lo voy a dejar ahí para para que no sea el último número. Pero de data analysis es que nueve a uno de los venezolanos, nueve a uno quiere algo nuevo. Entonces, porque los nuevos tenemos que irnos a juntar con lo que viejos representan y que no van a cambiar. Entonces, qué tiene que pasar en Venezuela? Generarse una nueva oferta, una nueva política, una nueva propuesta y la alianza del lápiz. Te lo digo aquí abiertamente, como te he dicho todo. Nosotros vamos a aspirar la presidencia de la república y queremos sumar la mayor cantidad de esas fuerzas independientes para asumir la conducción del país sin sobresaltos. Sí, con mucha paciencia y con mucha valentía asumir la conducción del país a partir del 2024. O sea que tú no vas a participar en esas primarias. Pero es que no comparto nada con ellos. Primero me van a tener que rendir cuentas de lo que hicieron con Monómeros y con Cidgo, Sergio. Vale, perfecto. Pero por ejemplo, María Corina tampoco está de acuerdo con muchos de esos planteamientos y va a participar o por lo menos ha dicho que iba a participar. No, fíjate que María Corina ha hecho un planteamiento bien interesante. Claro, porque María Corina ha dicho mira dónde están los venezolanos en el exterior. No han dicho nada. No. Segundo, cuándo es la fecha. Tampoco dice. Tercero, lo que pasa es que yo me adelanto un paso más de María Corina. Yo le estoy diciendo. Estoy hablando con más claridad. No pierdo el tiempo con quien siempre hacen lo mismo y no cambian. Y se lo he dicho a María Corina. No pierdas el tiempo ahí porque es que no van a no van a servir. Ellos mira, fíjate uno. Tienen que votar los venezolanos en el exterior. Pues claro. Claro. Pues segundo que tienes. Bueno, pero lo primero que tienes que hacer es nombrar una comisión de primarias abierta donde todos participen de manera activa y que tiene que haber transparencia totalmente en el no. Pero lo que hicieron fue nombrar una comisión de primaria. Nada más de estos cuatro partidos que ya que ya tú sabes que se sientan con el gobierno y hacen cualquier cantidad de barbaridades. Entonces el problema es, ojo, y no aceptarse con el gobierno, porque yo para hablar de este tema me puedo sentar 300 veces con el gobierno y se lo digo en donde quieran. Se lo puedo decir en Miraflores, tomando café, un café en Cantímano, donde quieran. O en la plaza Bolívar de San Sebastián, donde manda el alcalde del lápiz. Ahora, yo te puedo decir los venezolanos hoy lo que necesitan es una cura de verdad, una propuesta clara y que podamos ir construyendo poco a poco una sólida y nueva mayoría popular que desplace definitivamente sin sobresaltos y de manera pacífica y constitucional lo que tiene que venir en Venezuela. Ahora, eso requiere paciencia y valentía, paciencia, paciencia. Una última consulta y te la hago porque la hacen por aquí. Tú, Antonio Carri, ¿le haces el juego al gobierno? Es la pregunta que te hacen. ¿Tú crees que con lo que hemos hablado hoy le estaría haciendo yo el juego al gobierno? O sea, te lo pregunto porque inmediatamente las... No, yo lo que quiero decirles es lo que le hace el juego al gobierno es quienes hacen el juego al gobierno es quienes actúan como el gobierno. Quienes le hacen el juego al gobierno es quienes actúan exactamente con la misma opacidad de estos 22 años. El problema no son los nombres, el problema son las ideas. Y evidentemente yo no tengo las mismas ideas y no tenemos el mismo fondo de los que tiene el gobierno y de los que tiene esta oposición que ya ha demostrado suficientemente su fracaso y su falta de visión clara y su valentía por Venezuela. Gracias Antonio, gracias por tu tiempo, tengas un excelente día, gracias por permitirme conversar contigo en esta mañana y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Gracias Sergio, ojalá no tengan que pasar 5 años más para volver a decir lo mismo. No, yo creo que no fue hace 5 años, pero bueno, no importa. Yo creo que no fueron 5 años que hace 5 años hablamos, no de esto. No de la dolarización, la primera vez que hablamos de la dolarización. Ok, vaya a revisar. Bueno, igualmente un fuerte abrazo y gracias. Saludos por la casa Sergio. Igualmente hermano, gracias.